¿Qué es la Villa Inflamable? Villa Inflamable, ¿alguien tiene alguna duda de que estamos en uno de los sitios inconfundibles desde su propio nombre? Si había alguna manera de bautizar a esta villa, era esta, Inflamable. En junio de 1984, a 200 metros de aquí, sobre el río de la Plata, estalló el buque Perito Moreno de YPF que llevaba una cantidad enorme de combustible. Demoraron 11 días en apagarlo, estando a solamente 20 cuadras de la Casa de Gobierno. Por eso este lugar se llama Inflamable, porque aquí opera la mayor cantidad de empresas petroquímicas, de refinerías y todas ellas, todas ellas generan un riesgo inminente a la salud por su condición de Inflamables. Pero a esto se le ha sumado la radicación de unas entre 1.500 y 1.800 familias que están asentadas en este lugar desde hace más de tres décadas. Conviviendo, por ejemplo, con unas 20 sustancias volátiles altamente cancerígenas que brotan todos los días de las chimeneas de esas empresas. Así se vive en la Villa Inflamable, con una pobreza abyecta, pero el agregado de la contaminación permanente, una combinación fatal. Porque a lo que la pobreza impone, aquí se le agrega la bajísima calidad de vida como resultado del plomo, los combustibles, todo lo que proviene permanentemente del polo petroquímico que está allí, ustedes lo ven, a pocos metros de este lugar. Por eso fue que se decidió y se determinó desde la justicia el traslado de esta villa, de este asentamiento. Un pequeño paréntesis, uno podría preguntarse por qué no se le exigió el traslado a las empresas, que están en un sitio muy poco recomendable. Pero bueno, la justicia decidió que se trasladase la gente. Y todavía no se cumplió eso, a pesar de que ya pasó una década de esa decisión. Ahora les voy a mostrar, a apenas dos kilómetros y medio de acá, el lugar al cual se quería enviar a la gente de la Villa Inflamable. La mayor parte de ellos no quiso. Y todavía ese sitio está abandonado. Aquí la pobreza, allá el abandono. En el año 2003 se anunció que la gente de Villa Inflamable, unas 1.400 familias en total, pero con una etapa inicial de aproximadamente 400 familias, vendrían a este lugar. Este lugar es un predio de la empresa Exolgan, que de paso también hizo su negocio, porque ofreció este espacio, que está aproximadamente a 150 metros de la orilla del riachuelo, del lado de Avellaneda, en canje, con un sitio en el polo petroquímico de Doxud, que necesitaba Exolgan para seguir trabajando. Claro, Exolgan obtuvo aquel espacio. Entregó una parte nada más de esto. Y se inició la construcción de las viviendas. La gente de Villa Inflamable aquí nunca vino. Nunca quiso venir. ¿Ustedes creen que sería una solución, no solamente habitacional, sino también urbanística y de reconstitución ambiental para esta parte de la cuenta? No, no, no. De ambiental nada. De reconstitución ambiental ninguna, porque no está pensado desde ese punto de vista. Acá se pensó en el traslado de una gente de Villa Inflamable de un problema ambiental grave a otro problema ambiental menos grave, pero poco claro en cuanto a soluciones. Las viviendas no son ni sustentables, no están pensadas para cómo se integran. Es más, no tenemos infraestructura acá. Entonces, tomando la nueva agenda urbana, tomando los 17 objetivos de desarrollo sustentable y el proyecto de planificación del territorio de Acumar, lo que decidimos es hacer un proyecto que integre lo social con clase media. Entonces, generar un proyecto de 1.100 viviendas es un proyecto que puede llegar a tener entre 4.000 y 5.000 viviendas. Y además, un tema que para nosotros es muy importante acá, que tiene que ver con cómo vinculo los barrios. Maciel, Villa Tranquila, la continuidad de Avellaneda hacia el centro y hacia el borde ribereño, cómo me uno con Lanús. Son cápsulas. Exactamente. Ustedes lo vieron. En Villa Inflamable la gente vive a escasísimos metros de una de las fuentes contaminantes más grandes que hay en la República Argentina. Pero para decirlo en castellano, en Villa Inflamable la gente vive en la mierda. Literalmente. Qué curioso, qué paradójico y al mismo tiempo qué desafiante intelectualmente que es pensar por qué esa gente que vive en esas condiciones rechaza venir acá. Ellos alegan, por un lado, una cuestión, si se quiere, cultural. Dicen que provienen de un barrio, la Villa Inflamable, que está en el corazón de Doxud. Y Doxud es uno de los equipos de fútbol más convertidos en tribu que hay en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y que en cambio aquí, en el predio que se dio Exolgán, predomina la gente de Santelmo, de la isla Maciel. Y que la rivalidad entre esos dos clubes del ascenso futbolístico de la Argentina haría prácticamente imposible la convivencia. Uno podría preguntarse si ese argumento cultural, que seguramente es cierto, puede ser tan prevalente. O será, como dicen muchos de los otros miembros de la Villa Inflamable, que no quieren venir aquí, que lo que les están ofreciendo es peor que el sitio en el que viven. Con el mismo foco de contaminación apenas alejado un par de cientos de metros. Piénsenlo, qué es lo que hace que alguien que vive tapado por la mugre, no quiera salir de ese lugar porque considera que aquel al cual lo van a llevar es peor que aquel del cual viene. No es tierra eso, tampoco es agua, literalmente. Es el fondo de una casa, de una de las 1500, 1800 viviendas que hay en la Villa Inflamable, en uno de los sectores indiscutiblemente más postergados de la misma Villa Inflamable. Y en el fondo de esta casa, como en el fondo de todas las casas de este lugar, hay un desagote que es la cloaca, podríamos llamar, con los efluentes intestinales de los integrantes de esa casa, de esa familia, que viene acá. Hablar de tratamiento y ese tipo de cosas sería más que un lujo, un insulto en este caso. En junio del año 2004, Beatriz Mendoza, con un grupo de vecinos, se presentó ante la justicia alegando que en este lugar no se podía vivir y que esto era resultado de la contaminación sistemática sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, en cuya superficie está precisamente integrada la Villa Inflamable. En el año 2003, una organización de cooperación internacional japonesa, la YICA, hizo un estudio en la Villa Inflamable y confirmaron que aproximadamente el 45% de los chicos menores de 5 años tenían niveles de plomo en sangre superiores a lo normal. Y que esta villa, la Villa Inflamable, tenía, en comparación con barrios que están a simplemente 10, 15 cuadras de aquí, tres veces más incidencia de plomo en sangre. El plomo es directamente un resultado de eso, de todas esas chimeneas que ustedes ven allá. Las chimeneas que bordean a la Villa Inflamable, que le dan su nombre y principalmente, y por sobre todas las cosas, le dan la contaminación y la escasísima esperanza de vida a sus habitantes. Hay sectores donde han llegado a hacer un pozo para plantar algo, para poder edificar, y se encontraron con que sale petróleo. Y veíamos cómo salía una cosa aceitosa. Todos los vecinos, nosotros no sabíamos qué. Entonces hay algo, algún caño roto, algo que tendrían que estar atendiendo esa problemática. Las lagunas son nuestras cloacas a cielo abierto. Cuando hay inundaciones, que son los momentos que hay lluvia de tres días, ponele que hay tres días que llueva torrencial o dos días, un día torrencial, se inunda la gente que tiene nivel bajo. Entonces, lamentablemente, están como están y esa agua le llega a los terrenos, le entra dentro de la casa, se inunda con todo lo que es la laguna. Lamentablemente, eso después baja cuando ya el agua se va y queda toda la contaminación en los terrenos. ¿En qué momento la sociedad argentina decidió que esto era lo normal? ¿Que esto era a lo cual había que habituarse? ¿Que este paisaje de mezcla de pobreza y degradación ambiental era aquello en lo cual muchísima gente tenía que vivir? Hace más de 14 años que esto, que se vive en la Villa Inflamable, está judicializado. Hace 10 años, una década, que es ilegal que la gente que vive acá, las más de 10.000 almas que habitan la Villa Inflamable, no debieran estar acá, porque atenta contra su salud y radicalmente contra su futuro. ¿En qué momento nos acostumbramos? ¿En qué momento decidimos que esto era así? Cuando hablamos de que la Argentina tiene una situación de catástrofe ambiental, no nos referimos solamente a la contaminación más genérica, nos referimos a situaciones concretas, específicas. Esta que hoy vivimos acá y que nos indigna y nos debería indignar y no debiera ser simplemente un paisaje, es una de ellas. Gracias. Gracias.